Bienvenido a Nanacati, el maravilloso mundo de los hongos. En Nanacati nos dedicamos al cultivo de hongos comestibles y medicinales. Te mostraremos videos donde podrás ver el día a día de nuestra planta productora de pleurotus ostreatus. Desde la elaboración de misterios en el laboratorio, preparación y acondicionamiento de sustratos, técnicas de pasteurización, siembra, incubación, desarrollo, corte y manejo post cosecha de nuestras setas. También ponemos a tu disposición tutoriales sobre el cultivo de otras especies de hongos como shiitake, enoki, zeta de cargo, reishi, melena de león, bola de pavo, cordyceps, entre otras. Comentaremos sobre las propiedades nutritivas y medicinales de las setas y sobre la elaboración de suculentos platillos y extractos medicinales y cosméticos. Con 30 años de experiencia, llevaremos de la mano a todos aquellos que desean iniciar en el fantástico mundo del Reino Puntis, desde pequeña hasta gran escala. Comentaremos sobre las frases midán en el horcónida solar, la